Es la pelea de Franco Tenaglia contra... ¿Cómo se llama el otro? ¿Cómo se llama el otro? Bueno, no dice. No dice aquí en el título. Pero bueno, la pelea de Franco Tenaglia es a puño limpio. Dice no rules, o sea, sin reglas. No sé si... Bueno, mira, aquí todos los colocó en el chat. Se llama Mohamed. Mohamed algo. Bueno, parece que invitaron a todos los Mohamed de España a ese evento. Pero el caso, esta pelea de no rules, entiendo que artes marciales mixtas, pues, a puño limpio y ya. Eso es lo que yo entiendo por no rules. Pero vamos a ver. Supongo que habrán algunas excepciones en las no rules, ¿no? No creo que puedan agarrar las pelotas y esas cosas. Pero bueno, vamos a ver. Yo he visto pelear a Franco Tenaglia, que es el que aparece en pantalla. Lo hizo pelear en King of the Streaks, que son peleas callejeras. Y el man es muy bueno, la verdad. No creo que ha visto un underdog tan grande con tanta presión como Hércules. Vamos a ver qué tal funciona. Vamos a ver. Todo el poder que está alcanzando con Franco Tenaglia. Pero como así, ¿no? ¿Vamos a empezar ya? ... más grande. ... aquí en el octágono. Por lo tanto, tenemos que esperar nada. Un minuto y poco más. A ver, vamos a ver un poquito más adelante. ... pero las cosas se tienen que hacer bien. Queremos sangre. Epa. Listo, listo. Bueno, vamos a ver. Ahora sí, gente. Va a empezar, va a empezar. Uy, 20 minutos. O sea, 20 minutos hasta que alguno pierda, pues. Uy, bien, bien defendido, bien defendido. Pero sí, básicamente son artes marciales mixtas. Son artes marciales mixtas sin guantes. Básicamente lo que hace Jorge Maldidal. Esto es lo que pasa literalmente en Gamebred. En Gamebred. Mira, le ganó la espalda. Esto puede ser muy problemático para Hércules. Tiene una posición buenísima, Franco, sí. Está iniciando el mataleón. Está iniciando el mataleón y está agarrado con las piernas a su cintura. Es muy difícil. Esto lo tiene. El Chocas como emociona. Ajatín lo tienes que matar para que tapé. Por eso le llaman Hércules. Se ha salido. Se ha salido del mataleón. No, no se ha salido. Lo soltó. Lo soltó Franco. No se ha salido. No señor. Uy, no. Porque no le pegué detrás de la cabeza. Esos golpes a mí me... O sea, la verdad me preocupan bastante los golpes detrás de la cabeza. Bueno. Dale pues, dale pues, Franco. No, pero el otro no está haciendo nada tampoco, ¿eh? Dale pues, dale pues. Pero aquí para aquí como que trajeron fue puro bulto, ¿no? Bulto contra bulto el torneo. De momento se está protegiendo bien. Está aguantando. Pero esto se podría terminar, evidentemente. Sí, efectivamente. Uy, no, eso... Gente, ahí uno, uno, por ejemplo, uno no tiene en cuenta eso. Pero a Franco también le tiene que estar doliendo pegarle con el puño limpio en la cabeza así. Porque los huesos de la cabeza son duros. Y pegarle así con el puño limpio y con los nudillos en toda la cabeza. Obviamente al mal le está doliendo más. Pero también a uno le duele. No se le ha recuperado. No se le ha recuperado. No, y Franco no es que le tenga... No es que el mal le tenga agarrado la mano a Franco. Es que Franco le tiene agarrado la mano a Mohamed. Se llama Hércules Hatim Taibi. Hatim Taibi. De alguna forma, porque si no te lo quitas... El problema es quitarte el triángulo de pierna en la cintura. Efectivamente, podría intentar... No, no, lo ha parado. Lo ha parado. Pero quiere saber qué es lo que ha parado. No, no, lo ha parado. Lo ha parado porque no ha reprimido, no ha hecho nada. Porque no devuelve a... No devuelve a... Lo ha parado por toda la pelea. Lo ha parado por defensa. La verdad, decepcionante. La verdad. Aunque Franco... Yo sé que Franco es bestia. Franco Sterling, hay que decirle. No, pero la verdad, o sea, decepcionante. Y bueno, ¿y qué hay de aquí para allá? Es una pura basura. Madre, ¿qué hijo Franco? Madre, ¿qué hijo Franco? A ver, chicos. Obviamente sabemos que esto es un show. Mi oponente dijo que me iba a finalizar en dos minutos. Yo no soy de hablar. Él dijo que me iba a finalizar en dos minutos. Lo intentó. Respeto. Respeto por el que quiere pelear. Es el mejor evento de la historia. Simplemente quiero decirlo aquí. Y por eso está el relleno, ¿no? Esto es poco, gente. Pero bueno, vamos a ver qué dicen. A mí me parezco muy estúpido. Obviamente se nota que hay gente que va a esto por show y no del deporte comúnmente. Y por eso se hace. Eso fue un lío. De que deberían revanchar literalmente inmediato. A ver, vamos a ver. Sí, nos vamos a ver ahí qué es mejor. Vamos a escuchar. Ahí es mejor. No está haciendo nada. No está haciendo nada. Hatim. Oye, que tenemos otra pelea y no es de Hatim. Mi tranquilo, ¿eh? Un respeto. Un respeto porque peleaste. Pará. Ey, está hablando. No va a hacer nada. Un respeto porque peleaste. Nadie, nadie me quería pelear. Yo respeto a todo peleador. Vos peleaste ahí con buen hombre. Obviamente no estás contento. La pelea, la pelea se dio así. El referido y la paró. Yo estaba en una buena posición. Pero cuando quieras nos vamos a... Aquí, el podcast, pues. El podcast. Nos fuimos a hacer un podcast aquí, pues, explicándole por qué perdió al hombre. Papi, vaya al colegio, viejo. Estudie las reglas de las artes marciales mixtas. Estudiela. Y luego si viene y alega. Pero ese show que no, que no me coja. Me supongo que la seguridad de León lo que quiere decir que son policías, ¿no? Que me pongas de chistoso y verás que lo meten a la cárcel, maestro. Por estar pegándole a un policía. Otro tontito que reclama después de ser a paliza, literal. Pues tampoco una... Bueno, sí, pues. Es que no sé si catalogarlo como paliza. Pero sí, o sea, no hizo nada, o sea. En el King of the Streets, que es piso de concreto. No hay reglas, no hay público y vamos a estar nosotros solos. Franco, Franco. Fui al coche antes que tú. ¿Vale? A mí no me vas a enseñar nada nuevo. Cuando quieras, ¿no? ¿Vale? No, 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 no. No estoy preocupado. ¡Señores! ¡Os prometió sangre! Y no hay nada. Tanto médico para nada. Gracias, Jordi. Bueno, bueno, ¿qué se puede decir de mi amigo Gasparín? El fantasma Gasparín. ¿Qué podemos decir del hombre? No, bueno. El hombre cree que es un peleón, seguramente. El hombre cree que es un peleón. ¡No! El hombre cree que es un peleón. El hombre cree que es común, seguramente.